Agotada, esta es la respuesta en algunos de los puntos de venta de la boletería para el partido entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional. Los vendedores han denominado esto como un fenómeno, ya que en aproximadamente dos días se vendió casi la totalidad de las boletas para este encuentro deportivo. En esta oportunidad, una locura completa, un fenómeno tremendo, o sea, se vendió todo en dos días casi, dos días desde que el presidente anunció, dos días se vendió todo, la fila llegaba de aquí hasta la esquina, hasta el restaurante Llanero, por decirlo así. Nosotros calculamos que vendimos por ahí como mil unidades, mil unidades así promedio. Es que en realidad esto es un partido como la final, es un partido, la final de prácticamente la gente va a ver el partido y por eso se agotaron las boletas. Hoy es miércoles y ya no hay boleta por ningún lado. Y siendo las 11 de la mañana, salió el comprador de la última boleta de aquí de este punto de venta, Autoservicio La Quinta. La última boleta de supermercado La Quinta, Oriental. Hombre, eso es primera vez en Barrancarme, tenemos fue nuestro equipo, creemos que este lunes vamos a conseguir una victoria frente nacional, bien ganada, hemos hecho una muy buena temporada y se lo merece Alianza. Y esta escasez en la boletería que estamos viendo en diferentes puntos de venta, se puede deber a la reventa de boletas, algo que nos han manifestado diferentes hinchas del equipo aurinegro. A partir de ahora, reventa, 70 mil oriental, 50 mil, muchísimo más costos, pero si queremos ir, muchísimos van a hacer su agosto a partir de hoy. Más caras, sí, 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 incluso aquí también se presentaron, se molestaron porque venían por más unidades incluso, estamos hablando de 40 unidades, pero pues nosotros siempre nos ceñimos a 5 unidades, 5 unidades, 5 unidades. Y desde aquí, desde el Centro Comercial San Silvestre, les cuento que es el único punto de venta de boletería para el partido entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional que todavía tiene boletería disponible solamente en la tribuna oriental. Eso es un fenómeno, por supuesto, como lo han venido manifestando muchos hinchas de Barranca Bermeja con el equipo aurinegro. Esa es una fecha muy importante para la Alianza Petrolera. Felices que Barranca Bermeja esté unido en pro del fútbol, que vivamos en paz y que celebremos todos y felices de ver que todos los puntos de venta están correspondiendo. En este momento hoy tenemos boletería nada más de oriental, lo que no hemos suministrado al equipo. Estamos vendiendo cuatro boletas máximo por persona, como fueron las instrucciones de Alianza Petrolera. En el día de ayer sí tuvimos boletería occidental y oriental, máximo cinco boletas por persona. Y en este momento, siendo las once y media, nos quedan aproximadamente 300 boletas de oriental y estamos esperando si el equipo nos va a suministrar más boletas. Y si no, muy contentos de haber podido participar como Centro Comercial San Silvestre de la posibilidad de vender las boletas para todo Barranca Bermeja. Al fondo podemos ver la multitud de gente realizando fila para poder adquirir su boleta para este gran encuentro deportivo entre el Atlético Nacional y el Alianza Petrolera. Por supuesto, si usted aún no tiene su boleta, ¿qué espera para venir y adquirirla? Tenga en cuenta también las recomendaciones que han realizado las autoridades. Va a haber cierre de fronteras, no se van a permitir elementos alusivos al equipo visitante y por supuesto llegar temprano al Estadio Daniel Villa Zapata. Esto es un informe de Mileide Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.